La pensión Araba se encuentra en Vitoria, Gasteiz, a 46 kilómetros de Logroño, y ofrece alojamiento y conexión wifi gratuita en todo el recinto. Todas las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana, hervidor de agua, televisión y baño privado o compartido con artículos de aseo gratuitos. El establecimiento cuenta con mostrador de información turística. La pensión Araba está a 32 kilómetros de Aro, a 37 kilómetros del Ciego y a 55 kilómetros del aeropuerto de Bilbao, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.